Nicaragua Tan absurdas y burdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Y no te olvidaremos El poder es tu voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Que no te olvidaremos El poder es tu voz Sistema informativo Darío Noticias Vamos a continuar con la información Porque la mayoría de la gente se desató Darío Noticias La manera más eficiente de informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias Damas y caballeros ¿Qué tal? Sean todos bienvenidos A una nueva edición De Noticias Live De correspondiente a hoy Jueves 11 de julio Del año 2019 Gracias a quienes nos acompañan A través de nuestra plataforma En Facebook Radio Darío 89.3 Les saluda Francisco Torres Tapia Y vamos a iniciar Con las principales informaciones Correspondiente a este día La noticia más relevante Tiene que ver con la solicitud Que hicieron los senadores estadounidenses Bob Menéndez y Ted Cruz Al secretario de Estado De Estados Unidos Mike Pompeo Solicitando la aplicación De la NICAAC Al presidente Daniel Ortega Como el jefe supremo De la Policía Nacional Asimismo a otros altos mandos policiales Entre ellos Ramón Avellán Y a la general En retiro A Minta Granera De igual forma A los jefes del sistema Penitenciario Nacional Esa es la noticia Más relevante del día De esta solicitud Realizada por los senadores Bob Menéndez Y Ted Cruz Las imágenes De la carta Que fue enviada A Mike Pompeo Secretario de Estado De Estados Unidos Va a aparecer en pantalla Dentro de la misiva Lo más importante O lo que destaca Es lo siguiente A como lo he dicho La solicitud Que han hecho Bob Menéndez Y Ted Cruz A Mike Pompeo Sobre aplicar La NICAAC Al presidente Daniel Ortega Como jefe supremo De la Policía Nacional A la general En retiro A Minta Granera Y a los generales Ramón Avellán Jaime Vanegas Luis Pérez Olivas Y justo Pastor Urbina Todos altos mandos policiales Además A los jefes Del sistema penitenciario Julio Guillermo Orozco Darling Morales Duarte Y Donald Pérez Garay Al solicitar La ayuda De la administración Trump Para tratar De abordar La brutalidad Del régimen De Ortega Los senadores También expresaron Su profunda Preocupación Por la aprobación En la asamblea De Nicaragua De la ley De amnistía Que podría afianzar La impunidad De la policía Y los paramilitares Que participaron En la violenta Represión Del año pasado En contra De manifestantes Pacíficos La carta También solicita Una actualización Sobre el informe Del departamento De estado Detallando Las violaciones A los derechos humanos Y corrupción En Nicaragua Que debía presentarse El mes pasado De acuerdo A lo estipulado Por la ley NICA Esto es Lo más relevante En el día Pero Hoy mismo La alianza cívica Por la justicia Y la democracia Ha enviado Una carta A la presidenta Del consejo Permanente De la organización De los estados Americanos Esta carta Dentro de lo más importante Y que también Va a aparecer A continuación En pantalla Para que ustedes Puedan darle lectura A lo más relevante La alianza cívica Solicita A la presidenta Del consejo Permanente De la OEA Con urgencia Implementar La resolución Aprobada Por la asamblea General De este organismo El 28 de junio Pasado Nombrando A la comisión Prevista Para que realice Prontamente Gestiones Diplomáticas De alto nivel Y pueda realizar A su misión A Nicaragua Para que de esta forma Propicie una solución Pacífica Y efectiva A la crisis Y rendir Un informe En el plazo Máximo Establecido Que es 75 días Igual de importante Asegura la misma Carta Es la presencia De organismos Internacionales Que coadyuven A crear un ambiente Favorable De cara a la Protección De derechos Humanos De los Nicaragüenses Estamos convencidos Dice la alianza Cívica Que únicamente El acompañamiento Internacional La presencia De organismos Internacionales Y en particular De la comisión De alto nivel De la OEA En Nicaragua Podrían persuadir Al gobierno A de que Es necesaria La reanudación De una negociación Efectiva Y de buena fe Pasada En el cumplimiento De los acuerdos Esta es La carta Enviada De parte De la alianza Cívica Por la justicia Y la democracia A la presidenta Del consejo Permanente De la organización De los estados Americanos Por otra parte Del contexto Sociopolítico Pasamos a lo que Ha ocurrido La tarde De este jueves En la ciudad De León Porque fuertes Tolvaneras Han afectado Nuevamente La ciudad Este jueves La ciudad Se ha visto Afectada Como lo ha dicho Por fuertes Tolvaneras Que han cubierto Gran parte De la ciudad Universitaria Las columnas De polvo Se originaron Alrededor De las 4 De la tarde Pobladores De distintos sectores De la ciudad Universitaria Que han compartido Con nosotros Algunos videos Que queremos mostrar A continuación Darío Noticias Gracias por seguir Informándose con nosotros Es momento De hacer Nuestra primera pausa Enseguida Regresamos Tengo fe Nicaragua libre Tengo fe En que no har falta Más dolor Tengo fe Duelen el alma Son tantas vidas Que no vuelven más Quierven la sangre Tantas familias Tantas familias Que sufriendo están No te das cuenta Que al disparar Matas tu alma Cuanta inconsciencia Donde quedó La empatía humana Creo en vos Nicaragua libre Creo en vos Nicaragua llena de color Nicaragua libre Creo en vos Nicaragua libre Creo en vos Gracias por continuar Con nosotros Y una ONG Que ofrecía Atención médica A familias De escasos recursos En nuestro país Tuvo que retirarse De Nicaragua Debido a las condiciones Que pretendía Imponerle El gobierno De nuestro país De acuerdo a esta organización El gobierno Pretendía Que únicamente Se atendiera O que no se atendiera A pacientes Que eran Manifestantes O opositores Al gobierno En el siguiente video Una representante De este organismo Relata Las condiciones Que pretendía Imponerle El gobierno Y las razones Por las cuales Tuvieron que retirarse Del país Darío Noticias En Nicaragua Yo represento A Corner of Love Una organización Que ha dirigido Cientos de brigadas Médicas Y ha prestado servicios A los pobres De Nicaragua Desde el año 2000 Nuestro vínculo Con los más necesitados Es muy profundo Y antes de la crisis Habíamos crecido Hasta servir Aproximadamente 30 mil personas Al año Hoy en día Toda la ayuda Que proporcionábamos En nuestra clínica Y las instalaciones De Nicaragua Ha cesado Muchas familias En nuestra región Viven en completo Temor De su propio gobierno Y las leyes Aprobadas En julio Del 2018 Penalizaron La ayuda humanitaria Haciendo ilegal El ayudar Indiscriminadamente Al pueblo Nicaragüense De acuerdo Con estas leyes Tendríamos que Discriminar Entre las personas Que apoyan Al gobierno Y no brindar Apoyo O medicinas A quienes se oponen Pueden imaginar Nuestros trabajadores Humanitarios Tendrían que predeterminar Si un paciente Es pro gobierno O antigobierno Antes de brindar servicios Porque puede ir a la cárcel Por proveer medicina A alguien que no es Pro Ortega Nuestra organización Decidió Que no participaría En esta negación Sistemática De servicios Y atención médica Darío Noticias Por otra parte Un colaborador De la alcaldía De Esteli Presunto paramilitar Que habría asesinado A su hijo El 30 de mayo En 2018 Cuando su hijo Participaba De una manifestación En esta ciudad Denunció ante la policía En este día Al obispo Abelardo Mata De que presuntamente Este lo acusa De haber asesinado A su hijo A continuación La denuncia Darío Noticias Señor Abelardo Mata No siga Con esta campaña De mentira De desprestigio Contra mi persona Acusa Porque él Me ha acusado De que Soy paramilitar Y que tengo Que Y que soy El asesino De mi propio hijo Y esto No sé De dónde Ha sacado Tantas mentiras Y exijo A la policía nacional Que investigue Todos los hechos Para aclarar De que yo No tengo Nada que ver Con la muerte De mi hijo Porque yo No O sea No tengo Nada que ver Con las acusaciones Que me está haciendo El señor Abelardo Mata En la homilía Del 23 de De junio Él lo dijo En declaraciones Al diario De la prensa También Ahí está Ahí tengo Las pruebas El video Y lo que publica La revista Domingo En el diario De la prensa Y lógicas Porque yo No tengo Nada que ver En el asesinato Ni he participado En esos hechos Por último Los medios de comunicación También han sido Víctimas De la represión Gubernamental Principalmente O quienes mayor Han sentido el impacto Son los medios locales Un caso Que presentamos A continuación Es el de Estéreo Romance Una radio En el departamento De Carazo Quien denuncia El asedio Que viven De parte De simpatizantes Sandinistas Y las marcas Que estos Plasman En las paredes Del medio De comunicación El siguiente reporte Es una producción De nuestra cadena Hermana La Voce América Darío Noticias Estas son las paredes De Estéreo Romance Una de las emisoras Que denuncia Que durante más de un año Ha sido amenazada En el contexto De las protestas Contra el gobierno Del presidente Daniel Ortega Su director Javier Gadea Señala a los simpatizantes Del partido oficialista De ser los autores De estos hechos Contra la radio Y sus reporteros O la militancia Insultos Las amenazas Etcétera Pues que está ahí Organizaciones Como la fundación Violeta Barrios De Chamorro Contabiliza Más de mil agresiones A periodistas En más de un año De crisis En Nicaragua Sin embargo El diputado oficialista Jacinto Suárez Ve otra realidad Y asegura Que el gobierno Del presidente Ortega Es respetuoso De la libertad De prensa Agarran A la pareja Presidencial Y dicen Lo que les da la gana No que el Bosque Es bastante Libertad de prensa Darío Noticias Hasta aquí Las informaciones En este día Gracias A quienes nos han Acompañado En esta noche En el transcurso De todas Nuestras ediciones Informativas Será hasta En otra edición Que nos encontremos Tengan todos Buenas noches Darío Noticias Sistema informativo Darío Noticias Darío Noticias La manera más eficiente De informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias 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 Gracias por ver el video.